mmm le falta un bolon le falta un peloton yo ni madre me saco esa pinche pelotita wey espérame que tengo wey no se ni que tengo cabrón como puedo ver mi inventario personal mira la fotografía de la mari equipamiento que linterna tabla esto hay que ir medicinal informes mapas aquí están los mapas de todos los pisos prosigamos aquí no había nada no aquí había algo mira como esto no no puedes pasar porque hay unas hay unas rejas de refresco ahí estorbándote y tu puta madre oh my god no puedo pasar tal vez se me paso a revisar un departamento típico tal vez no lo se wey si tenemos que tenemos que encontrar una bola wey aquí si entramos a lo mejor lo que me faltó fue abrir un cajón eso si es posible porque aquí vinimos por este lado saltas de aquí o sea por ejemplo esta salida está muy rara a menos que se le tenga que disparar a algo y y la niña está triste no te pongas triste princesa para allá del tercer piso wey y porque este huevón ahí quedó hecho mierda Y aquí no había nada Y aquí no se podía abrir Y aquí está el atorón De esta madre Ok A la madre Ese pinche armario Me faltó registro No, ese es el armario Ese es el de la mano El de la bola, pues ¿Qué da la camica? Gracias, pues 40 medecitos Yo sé que es el HD Se me ven las ganas No mames Yo no sé dónde me las ves, papi Todavía Todavía ando administrando La pinche temblorina De De días previos Esta madre Porque pues Para acá arriba Ya no había nada Aquí nomás había Las balas Supongo que hay que Regresarse al primer piso Y del primer piso Hacer alguna chingadera No me acuerdo Si tengo Agarré alguna llave Que no Que no tiene un uso Está la niña También Buscar la niña Que Pateó la llave La culera Esta puerta Sigue cerrada Temblorina Por lo del viernes No O sea Ya se me quitó Pero sí Pues no les voy a negar No me voy a hacer leer Día de San Valentín Algo se me debe haber pasado Agarrar Bueno Vamos hacia el lado Donde estaba La niña Niña No suma su género No sé qué sea Ah mira Entrégale esto A la señora Miley Del 102 Me preocupa mucho Llevarías De raíz sola Con sus pertenencias Ni siquiera Las mueven Y en general Las toques Se me parte el corazón Pensarlo Y entregarle ¿Qué güey? Del 102 Pero pues el 102 Estaba Pero me confundí Ok Pero no puedes pasar Al 102 Y luego esos reflejos De las lucecitas Como que los veo Medio raros Secadora de pelo Secadora de pelo Secadora de pelo Ah chingada Pero que este no era Ahí está Ahí está Este güey O sea Todo el pedo Para guardar El vestido De novia Aquí era donde estaba La niña Salidas para el otro lado Que ya no se me pasó Nada Un plug anal Le ves cara De plug anal Aquí no No salía Para el otro lado No salía Para el otro lado De alguna manera No te metías Por No Ok Ok Ahora Entonces la del 102 Entonces si había Que hacer algo Con el 102 Aquí güey Que si entregale Algo Pero Pues no hay nada Nomás era la cosa Esta y ya Bueno Vamos para arriba Vamos por el patio Que es más rápido Si ya que te empiezan A salir chingaderas Otra vez Vas por buen camino Chuc 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 Ok Y es el que está ahí Todo derechito Su puta madre Su puta madre Su puta madre Que pedo Con el glory hole este Hola madre ¿Cómo y ya? Ah, a huevo Ahí está A la derecha A la derecha los techos La noche atraviesan A la izquierda Rastros de alguien desconocido A su hogar regresan Pero encontró un hogar, dímetelo ruego O solo un río de recuerdos Que llevan derecho al infierno Y su fuego A la chaval A la derecha Los techos de la noche Atraviesan a la izquierda Rastros de alguien desconocido A su hogar regresan Pero encontró un hogar, dímetelo ruego O solo un río de recuerdos Que llevan derecho al infierno Y su fuego La verga ¿Qué güey? Humildes inicios de la profesión Una de las autoridades tanas que encontré Día de San Valentín Eh... Voltear Siete güey Ok Siete y... Y cuatro ¿Ok? Siete y cuatro Supongo que eso Tiene que ver Esa... Esa madre, ¿no? Siete y cuatro La leche de esquema Graf Cincuenta y tres Mésitos Muy bien Y luego aquí dice A la derecha Los techos de la noche Atraviesan A la izquierda Rastros de alguien desconocido De su hogar regresan Pero encontró Un hogar Dímetelo ruego O solo un dios Recuerdos que llevan Derecho al infierno Y su fuego A la madre Yo di el gratu Siete y siete Medecitos Lo que no sé Si... O sea, es que no Tiene como que mucho Que ver una cosa Con la otra Rayos de la noche Atraviesan O sea, supongo que A ver, es papeles Y la otra Madre Ah, ok Entonces Ok Entonces a la derecha A la derecha Es el siete Ah, no A la derecha Es el cuatro Y a la izquierda Es el siete A la derecha Es el cuatro Y a la izquierda Es el siete O a la derecha Es el siete Y a la izquierda Es el cuatro Pero se me hace Que me faltan Más Más fotos ¿No? O a menos Que esté por aquí El pinche código Culero Ah, mira Ok, ya está El siete El once Güey Verga Creo que necesito apuntar Güey Porque entonces No, no son En las cosas No es No es en las O sea, a lo mejor Y sí A lo mejor y no De esta madre Hablaba A ver, hablaba De ríos Güey Y tiene un once Güey Ok Y luego Esta es la de la casa Que se fue Güey La casa Con las huellitas Es siete Y luego Habla de algo De fuego Ah, mira Es Es trece O sea, son Varias Casas Y es trece Y nos falta Un número Más Han de ser Cuatro El famosísimo Chupas El legendario Tendría sentido Que estuviera En esta pared En alguna Ah, en el suelo Güey No había checado El suelo No, pues no se vea Si hay algo que digas Clave en el suelo Pues no O serán Esos tres Güey Estos a lo mejor Solo son tres Bueno, no había otro Ok Bueno, ya tenemos tres Dice entonces A la derecha Los techos De la noche Atraviesan A la verga Ok No se A la izquierda Razas de alguien desconocido A su hogar Regresan Que es el siete Güey Y luego Pero encontró un hogar Dime te lo ruego O solo un río De recuerdos Que llevan derecho El infierno Y su fuego Ah, ok No, entonces sí Güey Nomás son tres Ok Verga Y las otras madres Grande Güey Ok Y esa es la llave Para Llave de acero Madre santa Esa pinche llave Qué güey Llave de acero A la mierda Para qué Queremos una llave de acero Para una puerta De acero Grande Ahora sí Me acaba de pasar algo bien raro Jugando Overwatch Un vato empezó a decir Varias cosas de su depresión Y al final solo Se despidió de sus amigos Dejó a todos Como con un sentimiento raro Vea, dile al jataque Que deje de jugar esa madre Güey Ya le entró la depre No te habló así Güey Oye, sí Mira Estoy deprimido Ándale pinche cucarachón ¡Ay! Hay otro No te veo Ya te vi Güey Otros dos Ándale Perro Es un familia ¿Eh? Ah, ñe, ñe Ok Ya no usó el chat Debo usar el chat Usó el chat final Nada más A lo mejor estaba pasando Por un mal momento Pero pues está cabrón Poder ayudar a alguien Mientras se juega Llave de una escalera pequeña Del P2 Llave de una escalera pequeña De la de acá No mames No ¿Dónde había? De esa escalera supongo No, ah, de esta no Llave de una escalera pequeña Del P2 Del piso 2 Una escalera pequeña De una escalera pequeña Dale, que me sobra la curación, papi Me sobra la curación Chiquita La verga Mira, mira Enfrente de tu Y un caguamone Y otro pa' que se te quite Ok, necesito llegar al candado Eh, ¿dónde está el candado? Supongo que será derecho, ¿no? Por el Ah, mira Casualidad Gracias 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 Miri, cuatro mesitos En donde está la abertura Eso dijo ella La partida se ha guardado A ver Aquí abajo Ya se escucha alguien Vamos pa' arriba Ya empezó de office No sé de qué estás hablando, mi amor Oigan, pero vi el hoyo 2, güey El concepto está muy chido Está muy, muy bueno Está muy loco el pedo ¿Y saben quién sale? Bueno, para los fans de Harry Potter Yo la vi y dije No mames Sale la señora Señorita Señorite Natalia Tina Sale ahí, güey Es la de la plataforma 2,2 Está en Netflix Natalia Tina Es la que la hacía De Este Stonks En Harry Potter Es una actriz, güey ¿No? La que se casó con el Bueno, la vieja Del profesor Lupin Ajá, de Tonks Perdón Sí, Stonks Stonks es otra cosa Stonks, güey Ábrame De chingada Madre Ay, no Ninfadora Exactamente Sale ahí Yo dije No mames Que si es ella, güey Ah, sí Perro Ya, ya Basta Ay, perro Me sobran balas A la verga Pa' su casa, eh Tú también, culón Sálgase de ahí, güey A la verga Espérate Pa' ti ya no Tampoco Mamá Si no traigo metralleta Mi amor No, se están mamando Son un chingo Son como diez mil Caguamita Está eterna esa película Es que es lo mismo Son películas muy analíticas O sea, sí está lenta Sí está No está como la uno Que la uno No se acuerdan Que sí es súper viral Porque salía este señor Que decía Obvio ¿No? Entonces el pinche meme Se hizo súper viral Y ya todo el mundo Lo compartía Y nadie sabía Ni de dónde putas venía Bueno, pues viene De la plataforma Pero es una satira Muy cabrón De la sociedad Donde Ahora sí que como dicen Si nos organizamos Comemos todos, ¿no? Pero ahí es como Como a algunos Les vale verga Y siempre quieren Romper las reglas O hacer lo que se les hinche Sin importar A quién van a afectar Entonces va Un poco más Más allá O sea, vaya Si andas Si andas acá De mamador reflexivo Vas a disfrutar No, pues no disfruta Pero La película Te va Medio gustar Porque sí está bien Pinche loco Ay, son dos Güey Mira cómo desperdicio Balas, mi amor No sé dónde pegarle Güey, pues de aquí Pa' dónde Cabeza, nalga Pescueza o qué Pa' dónde se deje No hay un punto Encontrar algo Aquí en estos putos Muebles A ver si no hay nada O antes de seguir Y ahorren balas Dicen los putos No papi No le saben Cómo es el gaming No, padre Eso del ahorro Y yo no No nos llevamos Ya sabía Se escuchaba El güey Y me encerró aquí Pero tampoco puede correr No pasa nada Papi One v one Caguamita de chill Me equivoqué Me equivoqué Tanto Bueno, no No es verdad Pero no estaba Del todo en lo cierto Necesito pelar más Algo más cercano A la sangre Pelar Nota siniestra No había nada Aquí Más jeringas Ok Nos podemos ir Por ahí Aquí supongo Que está cerrado Efectivamente Como cuando estés Cerca de algo Donde el director James gira la cabeza A ver No es cierto Güey A ver Ahorita me fijo No me he fijado En ese pequeño detalle A ver O sea Más bien Se le queda Viendo Ah Gírala Oh A ver Ah Loco A ver Oh Bloody apple Ah cabrón Y se lo guardo Así nomás Y ahí cayó La moneda No te habías dado Cuenta No 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 La verdad Es que no No me he dado cuenta Pero ya me di cuenta Se perdió La magia Pero me venía De Ok Hay que continuar Por allá Derecho Para que es la moneda Para resolver El puzzle El puzzle Del nivel Digámoslo así De Tengo que salir por el otro lado ¿Cuándo sale este juego? ¿Ya salió? O sea, la versión normal Sale Este El 8 Pero si compras la deluxe Ya la puedes jugar, wey Así fue como le hice No me lo dieron, no me dieron código ni nada Recogidos Moneda de mujer No me lo hice No me lo hice, no me lo hice No me lo hice Hey, ¿Estás bien? No me lo hice No me lo hice Era como eso cuando me llegué ¿He? Oh, ¿Cómo dices el hombre back there In the kitchen? No me lo hice I swear I didn't kill him It's all right I'm not saying that you did Look, my name is James James Sunderland Oh, Eddie Eddie, okay Los niños de 30 del chat Los niños de 30 del chat No, no, no estoy ni de esta ciudad Es solo Algo ha traído a ti aquí Sí Sí, tú puedes decir eso Bueno, ellos vinieron a mí No sabía qué hacer, así que salió Yo vine aquí Pensaba que podría ser seguro Pero luego encontré a la gente en el frío Easy Deep breaths Look This place, it's not safe These things This whole town There's something wrong with it Might be best if you just get out of here Yeah Yeah, you're right You want to come with? Maybe together we can find a way out of this town Oh, sorry, but I can't leave Not yet, I... I need to find someone Tengo que seguir peleando contra cosas extrañas Para alguien que murió hace mucho tiempo Eddie Be careful Yeah You too Que me dejé agarras 14 mesitos No, no he cenado Pero ahí me están esperando Unas dos órdenes de taquitos al pastor, hermano Desde hace rato Que la verdad es que Estoy pensando en ellas Las traigo acá en la pinche tatema duro Ay, güey Date, my love No, si no No esperaba No esperaba el permiso Ahorita le damos Clamar el pano chal Una, dos, tres Cuatro Cinco Muy bien Apenas para 11 kilos, gente Unos nueve ¡Gracias! Sí, ya, ya! ¡Gracias! No, no! ¡Nos! 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 ¡Ah, que larriata! ¡Ay, que me gustan las peleas fuertes, papi! ¿Cómo chingados bajo a partirle su madre estos güeyes a los tres? Por la escalera, claro, porque por ahí no se puede bajar. La madre, el baño que me acaban de dar. ¡Ah, que me gustan! ¡Listo! ¡Tranquilo, primor! ¡La serpientita, papi! Es una flor, un girasol. Pasó ahí la fusca. Aquí está, papi, pero me dijeron que ahorrara balas. Yo les ando haciendo caso. A ver. Me dijeron ahorra. Pues ahorré. Eran cinco güeyes. Una flor, una flor como yo, bien bonita. A ver, salimos de ahí. Ah, este era el otro lado. The other side, güey. ¿Esto no se puede abrir? No. Pues ya tenemos tres monedas. No sé cuántas más sean. Serán... ¿Tienes que llenar todas? Igual y no. Oye, creo que no va, pero no queda nada más. Muy bien. O sea, tenemos una moneda de bronce, una de oro y una de plata, ¿no? Plata es el hombre. Y si la volteamos, el hombre tiene una espada, güey. Espera, déjame notar eso, güey, porque ahorita va a ser necesario, güey. ¿Ok? Véngase, güey. Old school. Plata. Hombre. Espada. Y luego... Tenemos a... La moneda de la serpiente, güey. Que es como que de bronce, creería yo, güey. Que es bronce. Tiene una serpiente. Y tiene un girasol. O puede ser una flor también cualquiera, pero pues tiene esto. ¿No? Venga, güey. Y luego... Tenemos la última, la de la bonita, güey. Que está ciega, por cierto. Es un pequeño detalle, ¿no? Que es oro. Es una bonita. Tapada. Tapada. Y... Del otro lado... Tiene un... Una verga. ¿Qué es eso, güey? Un... Es crucifijo, supongo. Una cruz. Tiene una cruz. Muy bien. Muy religiosa la bonita, güey. Lisín. No, es Lassín. Mujer, güey. Muy bien. Y ahora aquí dice... Tres monedas brillantes, tres actores en la obra, pero sus historias están terminando en la sombra. El que se leía a ser gallardo, huyó de noche asustado. Quería estar bien lejos del ícono del pecado. O sea, de la serpiente, güey. Entonces, el vato... Que hay el vato... Lejos de la serpiente. Y luego... Al que juró proteger... En las tierras se enquista. A la verga. Huyó de noche asustado. Quería estar bien lejos del ícono del pecado. Y luego dice... Al que juró proteger en la tierra se enquista. Ahora yace en su tumba. Y lejos de su vista. Están en lo más difícil de gasurar los pozos. Espérame, déjame leerlo en inglés porque no sé si tenga mucho sentido la traducción de acá. Tres barricones, tres actores, en play, yet within the shade, no one does remain. The one... The one once so gallant has fled from day sin as far as he could from the icon of sin. The one whom he saw to shield in her life, now lays in the grave away from his side. Ok. Entonces, este... No es al revés, güey. El vato es el que está en otro lado. Entonces, a ver, no sé, güey. Supondría yo que... Eh... Supondría yo que sería algo así, güey. Ah, espérate, pero la noche dice... Tres barricones, tres actores, en play, yet within the shade, no one does remain. Ok. Entonces, no puede haber ninguno... Para acá, güey. A la verga, güey. Tres manes brillantes sectores en la hora, pero sus historias están terminando en la sombra. Sus historias están terminando en la sombra, güey. Si sus historias están terminando en la sombra, entonces quiere decir que todas están acá, ¿no? Las tres, güey. ¿Qué onda, Cherry? En eso andamos. En eso andamos, güey. El que solía ser Gallardo huyó de noche y asustado. Quería estar bien lejos del icono del pecado, ¿qué? Que es el vato, güey. ¿El vato es la espada o el vato, güey? Y luego... El que jugó a proteger en la tierra, Zenguista, ahora yace su tumba lejos de su vista. Ok. Ok. Es que no estoy seguro. No estoy seguro de que estos vayan acá, güey. Huyó en la noche asustado, ¿no? Acá está, güey. Ok. El que solía ser Gallardo huyó de noche asustado, quería estar bien lejos del icono del pecado. Si no, pues el icono del pecado es la serpiente. Pues es de a huevo. A la que juró proteger en la tierra Zenguista. Ahora yace su tumba lejos de su vista. En la tierra Zenguista supongo que tendría que estar abajo del árbol. ¿Y cómo, cómo confirmas? ¿Cómo confirmas, güey? No puedes meter a nadie arriba, güey. O la otra es que sea mujer. Y no la serpiente. Pero no, pues es que eso es una tumba, ¿no? Supongo que es una tumba. Ah, 17 partes, 17 para jugarlo. Tres monedas brillantes, esas tres en la hora de la historia están terminando. Sus historias están terminando en la sombra, güey. O sea, que deben de estar al revés. El que se debe hacer gallardo y yo de noche asustado. Eso es el icono del pecado. A la que juró proteger en la tierra Zenguista. Ahora ya se tumba lejos de su vista. O sea, la tumba dice lejos de su vista, pero ¿de la vista de quién? ¿Del vato? El vato está viendo para el otro lado. El pez que dice que huyó de noche asustado. Al que juró proteger en la tierra Zenguista. Ahora ya se tumba lejos de su vista, güey. No, pues entonces algo así es aquí. O sea, solo me confunde lo primero nada más. Estoy seguro de los símbolos, pero me confunde lo primero. ¿No es que hay algún símbolo que no esté viendo? Lejos de su vista. Ahí está, güey. Te estás mamando, güey. O sea, si era así, que era lo primero de la noche, lo más alejado si era hasta allá y nada más que la tumba era a la derecha. Pero lo que yo no entiendo es por qué la referencia de la tumba a la derecha, si la referencia a la tierra es lo de abajo, güey. Ok, ataca con su hoja a lo que sale del suelo, pero siente la culpa, no encuentra consuelo. Ok. Ataca con su hoja a lo que sale del suelo, pero siente la culpa, no encuentra consuelo. La vida que tenía la dejó atrás y donde hubo amor hay una piedra sin más, güey. Hay una piedra sin más a la verga y donde putas hay una piedra sin más, güey. O sea, sí, solo. Espérame. A ver, se ataca con su hoja a lo que sale del suelo. Pero siente la culpa, no encuentra consuelo. La vida que tenía la dejó atrás y donde hubo amor hay una piedra sin más. O sea, debe estar así, güey, ¿no? Y luego lo que sale del suelo, la flor. Nomás hay que ver dónde verga va este pedo y ya. Ataca con su hoja a lo que sale del suelo, pero siente la culpa, no encuentra consuelo. La vida que tenía la dejó atrás y donde hubo amor hay una piedra sin más. Me está saliendo humo, ¿no? Puede ser acá también puede ser esto así. Su madre con sus pinches pulsos. La tumba, no, pero no se puede porque pues la tumba y la mujer es la misma. La vida que tenía la dejó atrás y donde hubo amor hay una piedra sin más. O sea, la tumba, güey, también. No, yo creo que la chica, güey. Ataca con su hoja a lo que sale del suelo. O sea, la espada es de a huevo. Pero siente la culpa, no encuentra consuelo. Ataca a lo que sale del suelo, pues, ¿qué sale del suelo? Pues, flores. ¿No? A ver, en inglés. His blade strikes that which from the roots dot rise. From the root dot rise. Ok, está bien. The life he once had, he has left behind. Where once there was love, now a stone resides. Donde una vez hubo amor, ahora una piedra sigue. Entonces no sería la espada, sería el vato, güey. Es que está muy diferente en inglés y en español. Como que el desmadre, güey. Porque está hablando de él. O sea, si menciona, al principio menciona la espada. Dice, su espada ataca. Ok. En lo que a las raíces se levanta. O sea, la flor. Seguido por su culpa. Y la marca de la desdicha, por así decirlo. Dice, la vida que una vez tuvo, la ha dejado atrás. Donde hubo amor, ahora hay una piedra, güey. Dice, la vida que una vez hubo amor, ahora hay una piedra, güey. Dice, la vida que una vez hubo amor, ahora hay una piedra, güey. A menos que sea acá. O sea, poniéndole esto acá. O sea, es espada, espada, flor y tumba. Pero es en qué orden, güey. Dice, la vida que una vez hubo amor, ahora hay una tumba, güey. ¿Cuál es la marca del demise, güey? A ver, espérate. Fuck, güey, con esta madre. Ok, es que la marca del demise es como... Puede ser fallecimiento, güey. Fallecido. Fallecer. Demisexual a la verga. O sea, el demise es fallecimiento, güey. ¿Ok? Entonces dice que está seguido... Seguido... Con la culpa de la marca del fallecido. La vida que una vez estuvo la dejó atrás. ¿Dónde hubo un amor ahora? Es que yo juraría que es así, cabrón. Madre santa, güey. A ver. ¿More cómo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero en español no tiene el mismo sentido que en inglés esta madre, güey. Está muy así, muy... Ok, dice, él se arrodilla ante la corona. Ok, se arrodilla ante la corona que proyecta una sombra cruel. Ok, se arrodilla ante la corona que emite. Una cruel sombra ante el rostro de una doncella cuya muerte lo asombra. Que es la vieja, es de huevo y el vato. Aquí ya no hay alma ni visión ni sonido, pero el mal se arrastra en su radiante nido. O sea, supongo que la serpiente... Ah, la verga. O sea, la serpiente va entre estos güeyes. Ahí está. ¿O no? ¿O no? ¿O no, güey? Gracias, gracias por cientos de vídeos. Estoy contento porque mañana me trae mi gran cheroquiza RT 2020. Ay, perro. Con cuidado con esa pata, papá, porque va a valer pito. Si cambia el idioma a latino encontrará la respuesta. Está... No está en latino. Está en latino, según yo, güey. Bueno, pero eso era claro que se veían esos güeyes. Pero dice, la bestia cuyo origen es lo cruel y la muerte aquel que ha fallado. Ella que ya es inerte. Ahora es tu turno de juzgar a los actores. Quien cometió un pecado y es hora de que cercior. ¿Qué, güey? La palabra en español, ¿qué dice, güey? Ah, se abrió el de arriba, güey. Ok. O sea, son... Hay que acomodar nada más los tres ahí, güey. La perga, güey. Hay que haber droga ahí guardada, güey. Para que te hubieran tanta pinche seguridad por una puta llave, güey. Su puta madre. Vamos a encontrar perico de amadre, gente, ahí. Ni supe cómo. Pues ahí decía, güey. Que ustedes no supieran cómo no quiere decir que yo no supe cómo. Muy mal, gente. Muy mal. Chis raza, güey. Nada puede hacer uno, güey. Siempre te van a tachar de algo. Vengan a su madre. ¡Puro esfuerzo, hombre! Y aquí tienen la guía en el otro monitor. ¡Nambe! ¡Qué verga, güey! No, pero pues ahí decía... Ahí decía que la mujer este... Es decir, una mamada de la mujer, güey. Pero que era así como que decidieras... ...quién queda en el pecado y así, güey. Entonces, por eso es que la serpiente se queda abajo, güey. En fin. Me regresaría para explicarles, güey, pero... ...no quiero. ¡Gracias!